Ya no quiero revivir todo aquello que quiero decir Es la culpa de un error, es el tiempo el que lo hace peor Yo quiero ahora vivir por ti y volver a soñar y cantar y reír Y volver a bailar todo el día sin fin Y volver a volar solos en mi jardín Y volverte a cantar lo que siento por ti Y sentir de una vez que puedo ser feliz Quiero hablarte de amor, quiero verte salir Pasear a tu lado, oírte decir Que sin mí no eres nada, que la nada es sin mí Que me quieres amor, morir junto a ti ¡Gracias! 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 Yo quiero ahora vivir por ti ¡Gracias! Y volver a soñar y cantar y reír Y volver a bailar todo el día sin fin Y volver a volar solos en mi jardín Y volverte a cantar lo que siento por ti Y sentir de una vez que puedo ser feliz Quiero hablarte de amor, quiero verte salir Pasear a tu lado, oírte decir Que sin mí no eres nada, que la nada es sin mí Que me quieres amor y morir junto a ti ¡Gracias! 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 Ni unhealthy Por amor de algo O ли Gracias por ver el video.